¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast que usted no se preocupe, temas siempre habrá, siempre tendremos algo que ponerle a usted en el tendedero para que esté atento, preocupado, asiduo, adicto a este espacio de raza deportiva. Así que, bueno, hoy podemos platicar muy puntualmente ya con el comunicado de Rafa Márquez, ya dando fechas, ya haciendo por todos lados oficial el anuncio. Yo le preguntaría a Elizabeth Patiño, porque bueno, hicimos un blog sobre el tema, seguramente él y no lo leyó, pero le cuento que yo planteaba una situación. Es decir, lo malo es que en México todo se basa en el y sí, lo que dicen en inglés los gringos, if, sí, un condicional. Pero Rafa Márquez puede tener éxito, sí puede tener éxito. Rafa Márquez puede conseguir una digna, no maravillas, no semifinales, no final, pero una digna participación en el 2030. Pero la pregunta es qué se necesita hacer el y patiño. O sea, es decir, cambios sustanciales, cambios de fondo, cambios radicales que no sabemos si la bomba quiera, sepa y pueda y sobre todo lo dejen, lo dejen hacer las cosas. Yo pensaba puntualmente si a Rafa Márquez le dices empieza con Lilini, con quien necesites a trabajar una generación para que hoy los que tienen 18 años te aparezcan de 24 en la Copa del Mundo, posiblemente ocurre el milagro, pero necesita empezar a trabajar ayer. Ya se perdieron dos años, maldita sea, dos años desperdiciados bajo la dictadura y el totalitarismo, la anarquía, la autocracia y los miedos de los dueños de la autocracia. Hablo obviamente de Emilio Azcárraga ya. Entonces, con este escenario se ha perdido ya dos años. Hay que empezar a trabajar. El problema es si está capacitado. Yo desde hace tiempo traigo una tesis que ya te había dicho, Eli. Si la naturaleza no te va a dar ningún Messi, porque en México nunca va a aparecer ningún Messi, nunca van a ser ningún Messi. México no es un país bendecido por Dios que le dio Maradona y Messi a Argentina y Pelé y Garrincha a Brasil. No, no, no. Acá es picapiedrero con excepciones como Rafa y Hugo. Entonces yo decía, si la vida no te da Messi, pues entonces forma Hugo, si forma Rafa Márquez. No son portentos de futbolistas. Hugo no era un genio. Hugo se hizo un genio. Rafa Márquez no era un genio. Rafa Márquez decidió forjarse como un genio. No te da la vida Messi, entonces invéntate, forma, crea, engendra Hugo Sánchez y Rafa Márquez. ¿Te gusta mi teoría o estoy loco o las dos cosas? Estás loco, Rafa, eso todos lo sabemos, pero bueno, ya a esta edad pues ya no vas a cambiar, entonces eso no lo vamos a discutir. Gracias. ¿Te sentías malo? ¿Por qué un desayuno tan proteico te hacía falta algo temprano? Digo, por lo que estabas poniendo en redes sociales, ¿llegaste con la energía suficiente para platicar en este podcast o más o menos? Se veía muy bien tu desayuno, por cierto. Demasiadas calorías. Por eso dice que había que ponerle mucho. Es que no son tantas calorías, si es mucha proteína, había que echarle huevos al desayuno, le eché huevos al desayuno, tres nomás, hechos estrellados de la manera perfecta. La salsa azteca, para los que quieran saber, es quitomate picado, cebolla picada, cilantro, chilitos y nopalitos picados. Luego lo cocinas y vamos. Ahí está. ¿Algo así? Ah, más o menitos, pero sin limón. Ah, ok. Fíjate que, ¿de dónde es esa salsa azteca? Nunca la, ni nunca la había escuchado, ni nunca la he probado. Entonces. ¿Quién sabe, quién sabe dónde la vi alguna vez y dije. Ah, ¿tú cocinaste? Es que yo. Porque ese plato se ve como que. Claro. ¿Este alguna, alguna. Claro. No, no, no. Compré mi café oleato de Starbucks. El oleato, para los que no saben, es, ya los fuimos del fútbol, pero no le hace. El café oleato solamente se vende hasta donde tengo entendido en Starbucks de California y de Washington. Nada más, ¿eh? Y no en toda California y no en todo Washington. Lo que pasa es que le agrega, normalmente, es como todos los lates que te preparan ahí, pero le agregan una pizca de un aceite de oliva italiano especial. Y le da un sabor y una consistencia. No, pues, no te voy a decir que lo pruebes porque, bueno. Por más que hicieras la mezcla, no sé si podría salirme. Para empezar tendría que buscar el aceite especial. Pero, bueno, Rafa, nada más se veía muy bien el desayuno. Quería tocar ese tema porque como desde muy temprano empiezas a molestar, dije, bueno, que haga referencia porque ya mucha gente empezó a preguntar cómo se hacía ese desayuno. Bueno, sí, a ver, leí una parte de tu blog, o sea, el título, y de ahí sabía que, y de ahí sabía de qué venía. O sea, no te enteraste de nada. No me enteré de nada. Bueno, sí, porque tú habitualmente pones una referencia importante cuando vas a escribir tus blogs. Entonces, hablaste de esto, ¿no? De generar, crear, formar, buscar, porque también no es sencillo. Más Rafa Márquez, más Hugo Sánchez. Cuauhtémoc Blanco, no sé. Cuauhtémoc. La disciplina era distinta, ¿no? Pero creo que en cuanto a tema de profesionalismo, Rafa está a otro nivel. Hugo Sánchez lo mismo. Cuauhtémoc, cuando salió de México, creo que nunca terminó de brillar como los otros dos sí lo hicieron. Bueno, inclusive creo que hubo más en el extranjero de lo que terminó haciendo en México. Esto sería maravilloso. Tú dices, van dos años de retraso. Yo contaría después de Rusia. No, de desperdicio. De desperdicio y de retraso. ¿Por qué? Porque después de Rusia se perdió un poco en ese seguir formando buenos futbolistas. Porque seguiste con esa base de jugadores que hoy continúan, pero tampoco te preocupaste ni te ocupaste por formar dos, tres, cuatro talentos que digas, esto va a ser mi base para él. Y sí tendrías que haber pensado para el 2030. O sea, ya no son dos años que no has trabajado, sino yo creo que a México va todavía un poco más tarde. Pero es que a México le atacaron dos pandemias, Eli. Al mundo le atacó la pandemia, Rafa. No, al mundo le atacó la pandemia, pero a México le atacaron dos pandemias. Una se llama COVID-19 y otro Martín no me tienes hasta la madre. Exacto. Exacto. Tuvo que sufrir en dos ocasiones. A mí me parece maravillosa la idea de Rafa. Y cuando hemos escuchado las voces de los jugadores que están hoy, pero también ves las caras de los futbolistas del mañana, por ejemplo, este premundial sub-20. Y a quien quiera que le preguntes, pues te va a dar una extraordinaria referencia y esa carita de ilusión y lo que significa para ellos tener en la banca Rafa Márquez. Entonces, inclusive no sé si has escuchado a los jugadores actuales como el Memote Martínez. Le han preguntado casi a todos los porteros. Y todos hablan primero de Rafa. Y después, no, bueno, sí, Javier, de mucha experiencia. Pero Rafa Márquez, estar con Rafa Márquez y lo que hizo Rafa Márquez. O sea, ya ven a Rafa Márquez como ese ejemplo a seguir, lo cual me parece positivo. Hay que convencer también desde ese liderazgo, pero no solamente de palabra, sino lo que significan para ellos Rafa Márquez. Entonces, me parece un buen camino trabajar con Linnini. Tú hablas de este proyecto que tiene Juan Carlos Rodríguez. O sea, todo esto es lo que aquí te han platicado, pero que en realidad no estamos viendo. O sea, hay que exponerlo un poquito más, hay que enterarnos tal vez un poco más, o que sea visible este trabajo que hasta el momento parece que no se está haciendo. Hay jugadores que ya están debutando por el cambio de regla, pero no vemos futbolistas consolidados, a excepción de lo que está pasando en Pachuca. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar Rafael Márquez arduamente. No sé si va a estar una gran parte de su tiempo en México o se va a dividir estando en México y en Europa, pero de que tiene que estar con todos estos chavos. ¿Qué les falta? El proceso formativo. ¿Qué les falta? Ligue de erasgo. ¿Qué les falta? La convicción que les falta estar mucho mejor amueblados de acá. Porque fíjate, Rafa, ayer en un torneo, que estoy siguiendo por una situación familiar, porque está mi papá ahí dirigiendo, pero los mandan a una copa a Guadalajara. Y ves a todos los chavitos que se están matando en los entrenamientos y llega el momento de los partidos, aparte son partidos en canchas pequeñitas, o sea, algo muy sencillo, y los chavitos se caen. O sea, ya el tema mental está atravesando por una situación complicada y no es de hoy. Esto ya lleva varios años. Por eso te digo, a talento puede haber, no extraordinario talento, pero sí con que tengas un poquito de talento, la disciplina y el trabajo te va a llevar a conseguir buenas cosas. ¡Claro! Entonces, ahí es lo que tiene que detectar, Rafa. En Guadalajara tiene que haber. En el norte del país tiene que haber mucha gente, como antes venían muchos de Sonora, de Sinaloa, cuando, yo me acuerdo cuando Pachuca tenía la base apenas de básicas, y venían de Ciudad Juárez, venían de muchas partes de la República Mexicana. Tienes tantos equipos, pues a partir de ahí comenzar a trabajar. Yo no creo que con tanta cantidad de habitantes que hay en nuestro país no haya este talento. Y también los paisanos, ¿no? Los nacidos, tal vez en México, que están en Estados Unidos, o de papás mexicanos, o sea, seguir en esta búsqueda para fortalecer, porque más allá de un tema de que pueden mejorar técnicamente, pueden mejorar en cuanto a mentalidad, pero también el tema físico, Rafa. Hoy tienes que también buscarle por otros lados en ese desarrollo físico para poder competir con esos equipos que a lo mejor basan mucho su fútbol en su situación atlética. Como le pasó a Canadá, que lo acabamos de ver con una extraordinaria participación dentro de la Copa América. Entonces, sí, me parece que es una buena noticia. Leo y escucho muchos exquisitos que dicen, no, es que la forma y el fútbol y cómo se van a poner de acuerdo y quién va a decidir. Siento que se están haciendo muchas situaciones mentales por donde no va. ¿Qué le puede aprender? Inclusive yo digo, no creo que Rafa le quiera aprender cuestiones tácticas a Javier. Pero sí, en momentos de crisis, ¿cómo manejar un grupo? Porque esto, a pesar de que Rafa lo vivió como jugador, no es lo mismo vivirlo como entrenador. El proyecto parece, desde mi punto de vista, muy bueno, maravilloso. Hay que ver si se ejecuta como lo prometen y si cumplen sus promesas. Porque yo creo que esto es lo que más, bueno, ya está caliente, se los anda foneando en redes sociales, ahí burlándose cronológicamente de cómo han mentido y cómo van error tras error contradiciéndose. Entonces, ahí está el problema, Rafa, la credibilidad de tu amigo Juan Carlos Rodríguez y de la gente que hoy está al frente. Sí, este es el proyecto. El problema es que si no da resultados inmediatos, ¿hasta cuándo lo van a sostener? Eso es lo más difícil para el fútbol mexicano, que se pueda sostener un proyecto a pesar de que los resultados no van a ser buenos, porque yo creo que con lo que hoy tienes no van a ser buenos, pero te vas a tener que comer. A ver, yo insisto en algo que era lo que planteaba yo en el blog, la cultura del desperdicio. Es decir, primero nos asombramos de la gran estulticia, no me gusta usar la palabra estupidez, la gran estulticia de Juan Carlos Rodríguez, o sea, tres ignorantes de fútbol, Juan Carlos Rodríguez y Barcis Niega y Dulce y Davino porque nunca aprendió. Pero el hecho de que te digan vamos a desperdiciar la Copa América porque vamos a pensar en el 2026 y cuando les explota la realidad en la cara, deciden echar a Jimmy. Ahora deciden, porque a eso suena, estarás de acuerdo conmigo, vamos a desperdiciar el Mundial 2026 para pensar en el Mundial 2030. Dime en qué país, en qué cabeza, en qué sentido común, en qué lógica puedes creer tú que alguien decida vamos a sacrificar una Copa América y una Copa del Mundo para pensar en el 2030. O sea, esto, digo, es anormal, es demencial. Y lo estamos viendo en México, insisto, esa cultura del desperdicio, de decir, no pasa nada, ya desperdiciamos dos años, ya desperdiciamos la Copa América, vamos a desperdiciar el Mundial 2026, aunque seamos anfitriones, y juguemos después posiblemente en casa, en Estados Unidos, todos esos escenarios. Mira, ya lo habíamos platicado, son distintos totalmente. Rafa Márquez viene con la exquisitez del Barcelona, Javier Aguirre es un picapedrero, por eso llevará su propio cuerpo técnico, con el que estuvo en el Mallorca, que entienden y saben lo que él quiere, porque, o sea, a Javier Aguirre se le atoran las piezas. Él, a la hora de jugar al ajedrez, no distingue el peón de la reina. Ahí tiene un problema. Para eso estará Rafa Márquez, y creo que ese apellido Amor, el que estará ayudándole. Pero volvemos a lo mismo. No podemos esperar más del Vasco Aguirre, más que eso, es lo que habíamos platicado ya antes. Si dicen que está para manejar equipos chicos, pues en este momento la selección es eso, un equipo chiquito en el contexto mundial y no hay manera de que lo puedas valorar de manera más generosa. Así que, y que vaya a haber un choque, no creo. Yo asumo que lo mejor, lo que más puede asimilar Rafa Márquez de Javier Aguirre es el aprendizaje en la concentración previa a la Copa. Te acuerdas que te había platicado ya hace meses, el año pasado, de la Copa Intercontinental del 2025. Bueno, ya no se va a llamar Copa Intercontinental, se va a llamar Copa Oro, pero todo es como te lo había platicado, con invitados de todas las confederaciones. Pero ahí en esa concentración, ahí es donde va a distinguir algunas cosas Rafa Márquez. Luego va a prender en el proceso, en la misma Copa del Mundo. Ya después lo van a soltar. Que Dios te haga reconfesado y Javier Aguirre se va a quedar como asesor. Pero todo esto no es tan fácil, porque a final de cuentas tendrá que empezar. Si no empiezas a trabajar hoy, a poner cimientos, de nada sirve. Y te voy a platicar una teoría que tengo. Yo creo que alguna vez te la platiqué, no sé. Y algunas cabecitas obtusas, enanas, pueblerinas y rupestres, como Mauricio Pedrosa no lo entendieron. Pero yo decía puntualmente, ok, Rafa Márquez le dicen, ok, tu proyecto es el 2030. Ok, ¿sabes qué? A partir del próximo torneo, arrancando 2025, vamos a jugar en la Liga MX con 19 equipos. Van a ser los 18 de siempre y el número 19 es una selección nacional sub-20. Y esa selección nacional sub-20, la federación le paga los sueldos, la federación los asegura, la federación las mantiene, la federación los concentra y esa selección le empieza a trabajar Rafa Márquez y semana a semana estaría enfrentando a un rival de México. Es decir, la selección sub-20 de Rafa Márquez juega contra Cholos, juega contra Chivas, juega contra América, juega contra Tigres y la mantienes en activo durante 2025, durante 2026, durante 2027 y ya para 2028, 2029 ya la liberas, la sueltas y los clubes, porque vas a tener jugadores que se van a fortalecer en muchas maneras. Entonces, esas son las locuras. A lo mejor han sido las medicinas que me he estado tomando últimamente, pero bueno. Ya deja de empastillarte. No, la verdad que la idea no es mala porque pues no hay otra forma de trabajar o no hay otra forma en que realmente Rafa pueda tener ese tiempo. Es que eso es lo que se necesita, ¿no? Tiempo y más allá de que puedas pues delegar responsabilidades y cada uno en su club y que vayas y platiques con ellos, pues eso no te funcionó. O sea, ya es algo distinto porque todo lo que has hecho no te ha funcionado y en lugar de ir para adelante vas para atrás. Yo quiero pensar que igual ven lo que y no te puedes comparar obviamente en la calidad de futbolistas que van a salir de ahí, pero después de visto lo de España yo creo que más o menos puede más o menos México tirarle por allá, ¿no? Un entrenador que haya llevado un proceso de inferiores, que vea cómo se trabaja desde abajo, no importa que no tenga experiencia en la máxima y después... Que conoce la vacía. Y que sí conoce el fútbol porque me da risa como piensan que viven en una caverna, ¿no? ¿Es que será que Javier Aguirre conoce a los jugadores mexicanos? Hace poquito estaba dirigiendo rayados, o sea, ¿creen que Javier Aguirre en serio está como encerrado en un búnker y no se entera y no sabe nada? Además de que, pues, no han salido muchas novedades, o sea, lo que él vio hace un par de años sigue siendo la misma base de futbolistas, lo mismo Rafa, pues, último paso como jugador fue en México, o sea, conoce, sabe, tiene ese contacto, por eso me sorprende de pronto que hoy se quiera boicotear algo que parece en el papel que es bueno, la credibilidad, pues, sigue siendo nula, pero eso simplemente te lo va a dictar el tiempo y de gente inteligente que sepa manejarlo, Rafa, yo no sé si hoy ¡Ese es el problema! se va a cerrar porque si esto se cierra a un nivel de somos Javier Aguirre, Rafael Márquez, su cuerpo técnico y nosotros vamos a trabajar y nosotros vamos a tomar las decisiones junto con Linini, ¿no? que está en el tema de inferiores, maravilloso. Si todo el mundo va a empezar a meter su cucharita y a desajustar lo que no saben porque no saben, pues, ahí es donde se van a venir los problemas, pero que los dejen, que trabaje esta frase, la gente de fútbol, los que saben de números, los que saben de estrategias, los que saben de cerrar negocios, los que saben del fondo de inversión y cómo se va a repartir, que allá lejecitos tengan su chamba y dejen a los de fútbol realmente trabajar. Acá con Javier, no creo que se vayan a imponer futbolistas, no lo creo, va a convocar a los que se le pegue la gana, habrá algunos que estén nerviositos como Memo Ochoa, me imagino, queriendo jugar su sexta copa del mundo, pero yo de todo lo malo que he visto en los últimos años, ahí ves como una luz al final del túnel, veremos si de pronto le sale, no por el resultado, ¿eh, Rafa? porque tampoco creo que el resultado vaya a ser o sea, no creo que México ya juegue consiguiendo los... No, 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 no. Eso no va a pasar porque... Pero por lo menos que no haga el ridículo de Qatar. No son malos tampoco y falta talento en la selección mexicana, pero si tienes una idea y si tienes un poquito más de personalidad de lo que has demostrado y liderazgo, pues ya con eso por lo menos regresas a lo que venías medianamente trabajando bien y no sigues en retroceso. Y el problema o la... A ver, perdón, la solución es... Suena imposible e improbable hoy. ¿Por qué? Porque es conseguir que la bomba consiga simplemente... ¿Sabes qué, Guadalajara? Tienes estos dos chamaquitos. Te los voy a quitar durante cuatro años. Yo les voy a pagar el salario. Siempre van a ser tus jugadores y cuando... Si tenemos una buena copa del mundo en el 2030, quien se va a llevar el beneficio absoluto de la venta eres tú. Pero me pertenecen. Va a jugar contra Chivas este chamaquito. Con América lo mismo, con todos, pero sé que es difícil. Aquí la única manera de hacerlo es obligatoriedad. Aquí es... Y aquí sí, Emilio, por primera vez en tu vida, haz una imposición, haz una orden, haz una amenaza para que esto se lleve a cabo. Es decir, que en realidad se dé un apoyo, de manera inmediata, para que Rafa Márquez desarrolle algo de aquí al 2030, porque de otra manera va a ser prácticamente lo mismo. A ver, habrá muchos y seguramente mucha gente de Centroamérica y Sudamérica se mete a este podcast, tú te habrás dado cuenta y dicen, es que ustedes son muy malos. Es que eso nadie lo niega. El futbolista mexicano está muy lejos, con la excepción de Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Cuauhtémoc, de ser algo preponderante en el fútbol, pero también entiendan algo, Marcelo Bielsa en poco tiempo sacó a Osvaldo Sánchez, sacó a Pavel Pardo, sacó a Jared Borghetti, sacó a Rafa Márquez y dejó la secuela para que apareciera Andrés Guardado. Hubo un tiempo en que en el América se formaron los Alfredo Tena, los Vinicio Bravo, los Javier Aguirre, los Cristóbal Ortega y también Carlos de los Cobos. O sea, sí hay Pumas. Hubo tiempos en los que tenía jugadores como Félix Cruz, que seguramente tú nunca lo viste jugar, pero un defensa con una clase esplendorosa. Estaba Claudio Suárez, aparecía Luis García, aparecía García Aspe, aparecía Luis Flores. Es decir, sí hay para generar talento, maldita sea, pero hay que favorecer todo para que esto ocurra. El problema es que esos jugadores fueron germinados con una mentalidad especial y después ¿qué pasó? Nada. O sea, México no ha vuelto y no volverá a tener un Cuauhtémoc Blanco junto con Carlos Vela. La diferencia es que Cuauhtémoc Blanco nunca renunció al fútbol. Carlos Vela lo primero que hizo cuando recibió su primer gran salario fue renunciar al fútbol para relegarlo prácticamente a una chamba complementaria. Pero es decir, sí hay talento. La otra vez platicábamos con Jorge Dávalos el vikingo y él nos hablamos con él de las generaciones que se formaron ahí. Jorge Dávalos uno de los mejores medios de contención de la historia. Víctor Rodríguez uno de los mejores defensas. Lo que pasa es que estaban peleados con Bora. De ahí salió Humberto Romero, Daniel Guzmán, Octavio. O sea, sí existe talento. ¿Eran extraordinarios o eran tipos con un poco de talento y con disciplina, con enfoque? Mucho carácter, personalidad. Mucho carácter. O sea, acá pueden llegar devoción, compromiso. que ponen en YouTube me chiquito y que es chiquito, ¿no? Que mentalidad chiquita. Y lamentablemente porque caen mal ese tipo de comentarios. Es cierto. O sea, es una realidad. Hoy en México o hoy los jugadores mexicanos de pronto dices no, este chavo talento pum, se cae. Voy a Europa. No, no me adapté. Seis meses de regreso. Ahí está la Inés. ¿Quién? La Inés. Digo, la Inés era la Inés es el jugador con la picardía, la velocidad, la repentización, el disparo. Tiene todas las facultades de lo que es un futbolista mexicano, incluyendo la estatura. Y, o sea, a la primera se encaprichó y a esta de vuelta ya ni siquiera tiene garantizada la titularidad en Tigres. Ya le ganó Marcelo Flores la batalla. Imagínate. Y así podemos hablar de un montón de futbolistas. Entonces, yo creo que con que tengas pizarritos, choficitas, talento. O sea, no te estoy hablando de un extraordinario talento porque extraordinario es talento y tampoco hay mucho. O sea, ahí sí está limitadito. Pero con otro tipo de cosas, pues lo vas complementando y puedes tener una selección competitiva, muy competitiva. No va a ser campeona del mundo tal vez, pero muy competitiva. Hoy no hay. Y además buscas, porque yo sí me veo los partidos de las inferiores en temas de selección y dices, está difícil. La final de hoy, Eni, la final de hoy España contra Francia. Esa hay que verla por televisión. O sea, son todos los prospectos de dos potencias mundiales y se distinguen por la calidad, pero la devoción, el compromiso, la personalidad, eso te marca diferencias. ¿Tú crees que en México Giovanni Dos Santos era tan buen futbolista como la Millaval? El problema es que aquel, Ronaldinho le enseñó que las mujeres, como dicen, de vida distraída o de mente distraída, el alcohol, la disipación, o sea, Ronaldinho le enseñó eso a Giovanni, y Giovanni dijo, ¡Uh, qué padre! Yo aquí me quedo, ¿para qué juego fútbol? Y ese es el problema, porque Giovanni era un portento de futbolista, ¿y qué pasó con él? Anda ahí tristeando, haciendo no sé qué cosas. Rafa, Marco Fabián, y mira que le dieron un montón de oportunidades, ¿no? Y siempre parecía que la cosa iba, que no sé cuántos idiomas habla y ya con esto se solucionó, pues no, o sea, eso me dijo en su momento su promotor, y no tengo nada en contra de Marco Fabián, y creo que no es un mal chavo, pero pues no hay quien los guíe, esperemos, fíjate que a lo mejor después de muchos años, Rafa puede ser ese guía, ese guía, pues sí, no como Dreyfus, o sea, no que se vaya hacia este lado, no, 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 el suelo mexicano le puede dejar pasar eso, no le puede hacer algo tan malo, pero que sí ubique al futbolista, que él esto, bueno, yo medio se lo vi en León, pero como que en León sí intentaba, pero ya se sentía, o ya estaba más allá del bien y del mal, hoy en otra faceta como entrenador, pues sí tiene esa responsabilidad de preocuparse y ocuparse por los, por los chavitos, por el talento, por la gente joven, si lo dejan trabajar, y si se puede trabajar, no van a surgir 25 futbolistas, pero que te salgan tres o cuatro, tres o, la, una columna vertebral, con eso, estás, creo que por buen camino, porque igual no, no te salen a, a cada rato, ¿no? O sea, por ejemplo, en la se ponía, yo no sé, si estaba al mismo nivel que Yamal, pues a lo mejor, ¿no? Por la edad, 16, 17 años, y ya Giovanni Dos Santos tenía, tenía muy buenas cualidades, ya había, ya había sido esa, este, ya habían obtenido la medalla, ¿no? Ya se hagan golazos. 17 precisamente. Sí, 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 era justo a esa edad, pero, por ejemplo, un puyol en la selección de España, ya no ha salido, ¿no? Y, ¿qué haces? Naturalizados, o sea, no van a salir en todas las posiciones, Rafa, a pesar de que estás hablando de otro nivel, pero, que tengas ciertos jugadores que te puedan marcar diferencia, o que tengan una formación distinta, y eso te va a respaldar a una base de futbolistas, inclusive algunos, ¿alguno llegará de este, de esta generación? No, es lo que hemos platicado, o sea, dime, dime quién, dime quién, eh, el Chaquito, tú lo garantizas, el Chaquito, tú lo garantizas, Chaquito, también tú lo garantizas, el Chiquete, que es en este momento aparentemente el mejor defensa, o sea, deberían, deberían llegar, Chaquito, Chiquete y Chiquito, el Chiquito, tiene 24 años, no sé, bueno, sí, todavía, eso sería de tu gente de, de experiencia, ¿no? Pero todavía pueden llegar, claro, ese 2030, y, y hoy no son garantía a ninguno de los tres, o sí, o pondrías tus manos al fuego pensando en cuál, no, 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 le ha pasado a Edson, fíjate que yo, no, 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 lo veo, lo veo como que podría llegar ya con una situación de que creo que el papá también ya se relajó y ya lo soltó un poquito más, creo que es un chavo que tiene una mentalidad distinta que se ha encargado, me parece que de buena manera o al menos es lo que se percibe a la distancia que Guiñac y algunos de sus compañeros le han ayudado como a relajarlo un poquito a ser más pensante así lo veo a Marcelo Flores, pero bueno es de los que tienes dos o tres con talento y que te hacen algunas situaciones técnicas interesantes, bueno pues hay que voltear a verlos y trabajar con ellos, es Chambita de Rafa Marquez, Rafa, pero no sé, por lo menos se ha quedado muy positiva en este podcast pero realmente yo no veo la situación tan compleja, tan negativa y ya todos hablan, no, pero es que el parado es que el parado táctico y es que a ver, a ver, a ver, a ver ahorita México no juega, no juega nada, primero que se ordenen que piensen, que tengan carácter ya después hablamos de cosas tácticas sí, es que, a ver, tú si tienes 11 jugadores con un alto compromiso y disposición en la cancha, no necesitas tanto una devoción táctica para que te desarrollen hablando de selecciones nacionales, siempre será útil, pero no es tan determinante ahora, el otro escenario, muy puntualmente es porque, a ver, muchos se preguntan por qué llega Rafa Marquez y por qué no eligió otro Javier Aguirre le tocó vivir dos escenarios muy puntuales que lo llevaron a elegir a Rafa Marquez, es mi percepción cuando ya ves que Tena igual salió a decir que le dijeron que si quería ser auxiliar de Javier sí, ok no, no, a Tena se lo ofrecieron para ser auxiliar de Jimmy Lozano, no pero bueno, en fin este, a ver la situación es esta en el Mundial del 86 Bora Milutinovi que era el técnico técnico absoluto él se encargaba de pizarrón, movimientos órdenes el hombre que catalizaba a todo el grupo, que le ponía orden que manejaba a un es que eso era un era, qué te diré era un desfile de Miss Universo de la cantidad de divas que tenía imagínate Fernando Quirarte Tomás Boy en paz descanse llegó Hugo Sánchez Luis Flores Luis García quien más bueno, Carlitos Muñoz no podemos decir nada de él Félix Cruz los laterales de Pumas Amador y el otro estaba también España o sea era un grupo de temperamentos muy fuertes y Miguel Mejía Barón mira me los tranquilizaba a todos a todos les bajaba las aguas a todos les jalaba las orejas los hizo los amalgamó para que fueran futbolistas cuando llega Miguel Mejía Barón eso lo aprendió Javier Aguirre porque estaba en ese grupo cuando llega Miguel Mejía Barón a la selección Miguel Mejía Barón asigna a Javier Aguirre a que haga la chamba que él hizo con Bora entonces Javier Aguirre entiende que necesita alguien que catalice a los jugadores en disposición en compromiso en armonía disciplina y por eso lleva Rafa Márquez que tiene tú lo has dicho el jugador ve esperanzado al mismo Rafa Márquez ¿por qué? porque se da cuenta que el jugador mexicano entiende que nunca va a ser Hugo Sánchez pero sabe que está más cerca de ser Rafa Márquez pero le hace falta tú lo dices disciplina compromiso por eso está Rafa Márquez porque Javier Aguirre sabe que necesita un Javier Aguirre dentro del grupo que armonice la situación entonces eso es lo valioso a ver eso es muy bonito porque o sea estamos locos o bueno yo estoy loco pero no estoy tonto me queda muy claro que todo esto es muy bonito pero falta que los directivos quieran falta que los promotores no se entrometan falta que la bomba encuentre los argumentos falta que Emilio lo respalde falta que decidan a gastar dinero yo les planteo esto si tienes una selección sub 20 con Rafa Márquez todos los partidos de 2025 2026 y 2027 los estadios se van a llenar donde jueguen se van a llenar los ratings de televisión se van a llenar y el hecho de que ya el jugador mexicano a esa edad jugando contra adversarios de mayor edad bla 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 te va a madurar más rápido cada semana tienes que salir a partirte la madre porque te vistes de seleccionado nacional y porque enfrente vas a tener a jugadores mejores que tú ese plan que yo no sé si en algún momento se ha planteado porque a estos tipos de jugadores los tienen ahí olvidadillos en la liga de expansión o los andan llevando de un lado para otro no la liga de expansión no mételos y yo acá Eli hay tiempo para la liga de expansión no sabe la liga de expansión no tiene calendario hoy la liga de expansión no tiene calendario y está por arrancar creo que en dos semanas la liga de expansión es un ridículo Rafa la verdad es además gracias Ida Nagorri imposible de interesarte por la calidad de partidos que ves como tú comprenderás como yo está muy olvidada digo hasta a mí al menos y bueno de pronto había divisiones inferiores me acuerdo del torneo de reservas y decías mira había había partidos de calidad después la de ascenso había partidos de calidad había jugadores hoy realmente está además de tu Atlante que gana gana y va a seguir ganando y nada más no ve en qué momento va a llegar a primera división pero no hay mucho más estaba leyendo estaba viendo un clip que hablaba de que se iba a llamar Atlante Laguna aparentemente Ida Nagorri estaría vendiendo la plaza pero insisto son son elucubraciones no me hagan no me hagan mucho caso pero a ver tú planteas esto en una junta de dueños vamos a apoyar a Rafa Márquez así empezamos a trabajar así así bla 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 y el grupo opositor Iraragorri a ver Orlegui Caliente Azteca van a decir que no y Chucho Pachuco por decir nomás por llevar la contraria va a decir no yo no Pachuca te puede aportar tres o cuatro jugadores hoy de 18 años que te pueden llegar al 2026 y que tengan calidad los que rapes prestar insisto la federación tiene la obligación tendría la obligación pagar sueldos pagar un seguro y decirle al club cuando termine la copa del mundo 2026 el futbolista te pertenece antes no se va a Europa aunque tenga ofertas después del 2026 lo vendemos en lo que tú quieras es tu dinero pero con la deshonestidad de la que se maneja todo eso en México pues es ahí donde dices tú pues sí a ver son sueños guajiros es de repente crearte un mundo de fantasías pero es que los departamentos el departamento de inteligencia deportiva ¿para qué está? pues para plantear este tipo de escenarios o este tipo de proyectos porque se han cansado sí y te venden no ya la multipropiedad se va a acabar y el límite de extranjeros o sea cosas que ni van a hacer porque además ni lo hacen y mejor que sí se enfoquen en cosas que puedan ayudar de una u otra forma a mejorar el fútbol porque sí lo voy a vender pero es mi hijo o sí lo voy a con que no tenga mi nombre pues ya no es mío no está mi nombre entonces es más vender a Tole con el dedo ahora no sé que si están de acuerdo ¿no? los dueños del fútbol mexicano y aunque no estén no, no, no aunque no estén de acuerdo ¿les van a pedir punto de vista? Javier Aguirre ya está ahí ahí es donde digo que Emilio debe imponerse Emilio debe decir sí Emilio decir vamos a hacer esto quieran o no no, es que ese es el problema o sea fíjate cómo tipos que son tan hábiles en los negocios que son genios financieros que no son ningunos tontitos improvisados que han llegado en su vida a terrenos especiales privilegiados de repente no entienden y es absurdo que no lo entiendan que si le va bien a la selección nacional en una copa del mundo les va a ir bien a ellos que si le va bien a la selección si el fútbol mexicano progresa a nivel selección ahora también te cuento algo y esto ya lo debes haber detectado tú hay aficionados muy puntuales que dicen no el América yo al América lo quiero así lleno de extranjeros y que no haya nadie de cantera no me importa me vale yo lo que quiero es que el equipo gane títulos y luego cuando la selección hace los ridículos ese mismo aficionado americanista o de cualquier equipo dice bola de inútiles no saben trabajar les falta esto y esto y esto pues sí pero tú eres parte del problema eres cómplice la prensa en Monterrey que dice nosotros queremos es una competencia para ver quién tiene los mejores extranjeros y por qué no los ponen a competir a ver quién produce más jugadores cuántos futbolistas te ha dado Monterrey y Tigres de nivel internacional y dominante y mira que Nuevo León y los estados circunvecinos es una hay futbolistas para aventar para arriba pero Tigres y Monterrey no te debutan a nadie de casa y sí los hay porque cuando ves las categorías inferiores habitualmente barren los equipos los equipos regios pero también cuando llegan al momento importante no son los que ganan siempre ganan los de los de zona centro pero bueno Rafa trabajo se podría hacer cosas buenas se podrían hacer pero acá también y está la otra parte ¿no? hay ya un hartazgo y hay tanta mentira y hay corrupción y hay engaños y hay gente doble cara y hay gente que no sabe de fútbol y eso pues lamentablemente tampoco va a cambiar entonces o se ponen las filitas en tema deportivo en tema específicamente futbolístico para que crezca un poquito ya ni siquiera creo que hay que utilizar la palabra crezca para retomar un poco el nivel que se tenía del fútbol mexicano o se va a venir la noche creo que eligieron bueno no no eligieron a los ideales porque para mí el ideal era Guillermo Almada pero ya estoy viendo que de pronto hay una situación ya de estrés con Almada entonces procesos a largo plazo con Almada creo que tampoco funcionan o hay que aprovechen a Javier Aguirre a Javier Aguirre tú lo sabes tú lo has tenido de cerca yo igual lo he tenido acá de cerca en Pachuca es un tipo que te va a cambiar muchas cosas de acá y eso le va a servir hoy a la selección mexicana le podrán decir como quieran obsoleto yo no sé obsoleto no sé si de pronto el fútbol o algunos creen que es científico pero le puede ir bien si los dejan que los dejen trabajar y que no se metan en cosas que no le importan que no se van a meter porque pues alguien que estuvo en pentatlón pues qué te va a decir de fútbol Duilio pues ni sí ni no y pues la bomba anda pensando en otras cosas o ocupado en otras cosas de tema financiero entonces que trabaje Javier Aguirre creo que le puede ir bien igualmente a Rafa Márquez si es que tiene el apoyo de los dueños del fútbol mexicano que yo espero que sí la gran ventaja es que aparentemente después de que termine el Mundial 2026 le vaya como le vaya a la selección mexicana lo que la bomba quiere es que Javier Aguirre sea presidente de la Federación Mexicana de Fútbol él seguir como comisionado para seguir manejando las cuestiones financieras pero que Javier Aguirre sea el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol insisto vaya como le vaya al 2026 no lo han hecho oficial no lo van a hacer oficial no quieren que desde hoy empiece a dinamitarse el camino para ese escenario pero esto ya es algo platicado entre la bomba y Javier o sea terminando el Mundial 2026 Javier se siente en la silla de la Federación y él feliz de la vida y pues seguramente esto le va a permitir también apoyar un poco más al fútbol mexicano porque por haber estado de otra manera en Europa aunque tú porque Javier Aguirre tampoco es un técnico formador de talentos eso nos queda claro pero debe haber aprendido a formar talentos es muy distinto ¿no? Sí además tienes a su cuerpo técnico tienes a Rafa le puede puede venir cosas buenas y además a estos chavos bueno al grupo de futbolistas que tienes hoy pues ya todos rebasan los 25 años entonces pues ya temas formativos creo que no hay mucho de qué hablar con este grupo de futbolistas hay otras cosas que tienen que solucionar hay poco talento pero hay dos o tres que te pueden medianamente soportar el trabajo y Javier Aguirre no le va a temblar la mano para mentarle la madre al Chucky y dice o te aclimatas y te adaptas al equipo o te vas o sea bueno es más el Chucky tampoco es tonto no es lo mismo salir y hablar y de pronto que esto incendie un poco cuando habló que no entendía Jimmy Lozano y te puedo garantizar que aunque no le guste el Chucky jamás va a hacer un mal comentario de Javier Aguirre entonces ya desde ahí puedes ir ganando un poquito y si Javier Aguirre ha cometido muchos errores eso ya lo hemos platicado se ha equivocado en dos copas del mundo se ha equivocado en llevar al Tato Noriega pero que técnico no se ha equivocado Rafa que técnico no 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 de acuerdo pero por ejemplo se equivocan acabamos de ver a Bielsa aceptando los errores que cometió en el último partido más allá de lo que pasó en la tribuna eso no lo vamos a comentar pero él dijo me equivoqué en esto me metí tarde a Suárez tal 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 bueno hasta los más no no a ver estudiosos y los más estudiados y las que comen cenan desayunan todo fútbol nada que hacer en la cancha perdón es que Javier ya se equivocó es que tuvo dos errores es que aquel error Garrafal contestado sí ya como diría Marquito la gente cambia no toda pero esos errores seguramente Javier Aguirre aprendió o no se supone que sí es decir ahora también la capacidad de aprendizaje del ser humano no siempre se remite estrictamente a saber leer sus propios los entornos que le amenazan y ahí es donde tal vez Javier Aguirre no supo manejar los entornos en la copa del mundo ves a Berterame pues Berterame Berterame es un delantero que no tiene la selección mexicana si a mí hoy me das a elegir entre Berterame y Quiñones yo me quedo con Berterame diferentes pero si están mejor bueno Berterame se ha mantenido y Quiñones al menos en selección que tampoco tiene por qué ser el salvador no ya desapareció ¿quién lo va a seguir allá? ¿quién lo va a seguir allá? ¿quién se va a preocupar por él? ¿quién le va a dar seriedad a lo que esté haciendo por allá? es muy complicado pero yo creo que sí y además hizo bien Quiñones o sea si tú le dices selección mexicana con todo lo que implica y los millones de dólares pues no tiene por qué pensarlo o sea además no es mexicano a ver no es mexicano por nacimiento no puede sentir a la camiseta como una responsabilidad si los mexicanos de nacimiento no sienten la camiseta ¿qué les puedes exigir a los naturalizados? o sea si los sinvergüenzas ya nacen así en su país ¿qué puedes pedir a los que intentan desde fuera? para nada ¿Fidalgo ya está naturalizado? todavía no Fidalgo creo que no no sé pero no pensemos en naturalizados pensamos en un proyecto serio insisto a partir de Rafa Márquez y a partir de no me refiero no me refiero porque a Javier Aguirre le gustan entonces habría que ver de dónde hacia dónde va a voltear pues sí pero Javier Aguirre ya debe haber entendido que todos los naturalizados no han servido para nada ningún naturalizado jugando por México ha dado algo Chiripazo sí Chiripazo de Guillermo Franco Chiripazo de Bozo ¿quién más? pues creo que son todos ¿no? Siña pero sí Siña a ver pero ¿cuántos minutos jugó Siña en el Mundial de Alemania? ni la Volpe creyó en él a la hora del gran compromiso pues entonces entonces es complicado pero bueno ya cambiamos el mundo ya salvamos el fútbol mexicano ya salvamos a la selección sería la Copa de las Ligas sí sí yo por eso dije va a que echarle muchos huevos al desayuno para oírate bueno es que yo te puedo dar la receta pero las habilidades culinarias esas tú no las tienes ahí sí estamos ahí sí estamos perdidos creo que culinariamente estoy yo mejor que tú ¿no vamos a hablar que arranca hoy? sí sí claro pero nada más te preciso eso culinariamente yo estoy mejor que tú sí ¿estás seguro? ok mejor mejor hablemos la Copa de las Ligas la Copa de las Ligas ¿qué tal un Atlanta un estorbo DC United Orlando City contra Montreal hoy Pumas Austin buenos partidos Seattle Saunders Minnesota LAFC contra Cholos para cerrar tu noche Raph hoy miraditos tiene nuestra querida Aranza la cartel la super cartelera de la Ligas Cup ay no sé yo no quiero en este tema por más que no intento ser amargada digo ¿para qué carajo te sirve este torneo? yo sé que te da los boletos para la Conca Champions sí y luego ni crece la MLS ni crece la Liga Mexicana es un ridículo llegó Querétaro a instancias finales Querétaro que no ha sumado un punto en este torneo o sea no veo no veo que te sume algo futbolísticamente y mira para que yo bueno el All Star Game me gustó para que yo piense eso es porque de verdad no te suma nada mejor vete a jugar partidos con tus categorías haz otra cosa esto no te sirve para subir tu calidad futbolística para compararte comparar quién es mejor o sea me parece absurda ese comparativo porque más bien es saber quién es menos peor y eso no te sirve para mejorar futbolísticamente los mismos organizadores te hagan saber que si haces alguna crítica te puede multar con 25 mil dólares no puedes criticar el torneo entonces tienes que callarte la boca ser cómplice tomar parte y yo yo insisto equipos mexicanos manden a su chiquillerío los que tengan porque hay algunos que ni siquiera eso tienen y ya los eliminan rápido porque ahora sí ya pueden adelantar los partidos del torneo mexicano si que se yo eliminan Atlas y Chivas y juegan la jornada 18 Atlas y Chivas de los 17 perdón se enfrentan de una vez vamos adelantándolo y ya ahora el riesgo que corren eso es que para la siguiente copa de las ligas agreguen una cláusula los equipos mexicanos están obligados a presentar su bla 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 ya lo sabemos pero no te despierta nada o sea la verdad es que bueno no sé si sabes que por ejemplo el equipo de Austin su fanaticada está queriendo boicotear el torneo y no solamente ellos hay algunos que dicen hey fíjate en México quitaste la copa MX para jugar la copa de las ligas ellos quitan dejan de jugar el torneo más importante o más o más antiguo de Estados Unidos la Lama Hunt Cup pero entonces dices tú de veras y todo porque yo insisto es una voracidad el único que va a ganar en todo esto económicamente es Apple si Apple cree que los millones de mexicanos en Estados Unidos y en México se van a conectar para ver este torneo están equivocados les podrás regalar una semana gratis pero después de la semana gratis chao se acabó además en México existen cantidad de aparatitos que tú nada más conectas y ves todo absolutamente todo no promuevas la piratería Rafael Ramos eso no es correcto a ver yo no estoy promoviendo van a llenar con algunos equipos mexicanos algunos estadios nada más o sea no no aspiras realmente a algo más rating asistencia suscripciones es lo que pero perdón es lo que cree que va a ganar no le hace pero tú crees que no hay algún algún ahí que de repente le va a las chivas y dice pues yo sí me gasto unos dolaritos total luego me quedo viendo las series que tiene bueno las series las puedes ver sin necesidad de pagar el extra yo creo que bueno por lo menos ese es el pensamiento de ellos que creen que van a ganar suscriptores y la verdad es que pues no no yo en lo personal yo lo he dicho lo reconozco de la MLS veo los condensados yo no veo ningún partido completo de la MLS a menos que hay alguna situación especial y pones a la MLS como liga ¿cómo le dices? ¿liga qué? de vecindad pero tú ves los condensados siquiera o ves los partidos no me mientas el Isabel Patiño debe haber un partido de la MLS a la semana pero a lo o sea a lo mucho a ver perdón ¿tienes suscripción de Apple? ajá que mentirosa es Rafa pues ya ¿sabes qué? que son de esas letritas chiquitas que no les no es tanto porque quiera ya cuando la pagué la primera vez el año pasado ya se quedó se quedó y pues ya me la siguen cobrando y pues ya lo ya lo dejé así ¿en serio? lo dejé así tú tienes obviamente que ya hay que meterte no tienes mucho dinero pues darte de baja pero no, no tengo mucho dinero pero no es no es tan tan cara pero sí la realidad es que no te despierta absolutamente nada la otra vez platicaba con bueno, tú conoces a Ricardo Mayorga y dice es que para los equipos mexicanos ir a escenarios internacionales en Estados Unidos y yo o sea y eso juegas de local en Estados Unidos eso dijo Mallorca eso de que te sirve para foguearte o sea entonces mejor vete a Sudamérica y juega contra equipos brasileños y ahí sí vas a sentir la hostilidad de ir a otro escenario obviamente lo que era la Copa Libertadores ¿no? este tipo de torneos son un ridículo una pérdida de tiempo y ojo que se te lesiona como lo fue Berterame ¿no? el que se lesionó en la Leeds Cup y se perdió una buena parte del torneo pero es que yo no puedo creer o sea ya está ya está en la crisis de los 80 o de los 70 Mayorga ¿cómo puede decir que para para los clubes mexicanos descubrir el horizonte de Estados Unidos? ay Dios no te suma nada ¿cierto? yo luego digo bueno a lo mejor la gente que vive en Estados Unidos tiene una percepción distinta pero no definitivamente este Leeds Cup no te sirve de nada ni aunque cambiaras el formato no te sirve no le sirve a los equipos mexicanos y tampoco le sirve a los equipos de la MLS solamente para un momento hacer un poquito de ruido y decir ah le ganamos a los equipos mexicanos o ya vemos la superioridad ya lo tenemos con Coca Champions y es suficiente no era necesaria ya la Leeds Cup y luego económicamente para los clubes mexicanos no les deja nada es decir les dan 200 mil dólares por partido 100 mil son para la directiva y 100 mil para los jugadores ¿tú crees que al plantel el hecho de que les reparta 5 mil dólares les va a salvar la vida a tipos que cobran al mes 100 mil dólares o más ese dinero que le dan por partido ellos no soportan la logística de todo lo que implica estar viajando ¿o sí? no 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 te sirve ni para el shock no a ver la verdad es que insisto si ese es el gran motivo pues a ver cómo cómo lo solucionan ¿no? pero hoy es una copa de decepciones es una copa rota como la canción ¿no? aquí no hay noche de copas con María Conchita Alonso no gracias estamos bien así pero bueno algo que nos quede pendiente por ahí no Rafa solamente quiero agregar que bueno ya lo medio lo comenté mientras estábamos platicando pero hay un montón de tensión entre los jugadores del Pachuca y Guillermo Almada ya muchos andan chilloncitos quejándose que es que es que ya estamos un poco fastidiados es que el profe es que el profe es que el profe y es que el profe y siguen ahí porque salió una nota no sé si se hizo tan viral o tan popular en redes sociales donde decían que Idrissi estaba haciendo todo lo posible para no jugar ¿no? para que lo expulsaran y tal Idrissi es mechacorte o sea este si se enoja va y también reacciona y ya se ha encarado con Almada varias veces en la banca no es esa cuestión pero lo que está pasando Idrissi lo están pasando varios hay tensión hay estrés está un poco desgastado el proceso con Almada entonces no lo van a correr me queda claro que si tienen que correr jugadores el entrenador se va a quedar o sea Pachuca respalda no le renovaron hasta el 2026 Pachuca respalda a muerte a Guillermo Almada pero si ya hay un poquito de estrés y es normal yo si creo que entrenadores como Almada en procesos muy largos si no cambias o rotas un poquito el plantel pues te genera un desgaste o sea imagina es como como tú y yo haciendo el podcast o sea si lo grabáramos diario ya estaría hasta las manitas de escuchar todos los días yo ya estoy una vez a la semana dos días bueno ahí medio la vas llevando ya por ejemplo encontrarte en el All Star Game dije ya too much demasiado te fastidias ya no soportas más creo que algo así puede pasar con Guillermo Almada y el equipo no es de gravedad pero si ya hay más de uno que fue hablar con Armando Martínez y licenciado es que el profe se está pasando y seguramente por eso se fue Rubéns Valenzuela que es de la personalidad parecida a Guillermo Almada bueno acuérdate que hay clubes donde sí hacen caso en eso por eso se fue Ricardo Lavolpe del América lo echaron los jugadores por eso se colmó el caso de Marcelo Bielsa también en el América también tuvo cierto efecto en la salida de Leo Benjaquer en el América la forma de ir de chilloncitos de los jugadores a platicarles a los directivos que eran maltratados y toda la historia que tú ya sabes cuando llegó de Pachuca también habló pues habló mal de Guillermo Almada o al menos dijo que no tenía nada bueno que decir Paulino de la Fuente digo estos nombres que también estoy diciendo que no han hecho demasiado por ni por el fútbol mexicano ni por en específico Pachuca pero igual no quiere regresar a Pachuca está el profe Almada no gracias o sea algunos que pues no no son compatibles para trabajo o no soportan la presión y también para Chavitos puede ser pero alguien con un poquito más de trayectoria no lo veo no lo veo tan tan agresivo Almada por ejemplo con jugadores como Rondón también sabe para dónde claro de Osa de Osa Idrissi sí pero es que Idrissi es real sí y también depende mucho es decir en la manera en la que se comporta el jugador está la manera en la que se comporta al entrenador entonces pues es entendible y como dices tú entiende la dimensión del futbolista antes de meterse en un conflicto con él como es el caso de Rondón a Rondón que le puede reclamar al tipo ahora entonces con razón Idrissi fue el mejor del All Star el churro ese de partido que tuvo lugar a media semana al haber dicho a ver si alguien de por acá me contrata pero pues Idrissi que sí puede llegar al MLS y asegurar su futuro sería un crack pero pues es un jugadorazo le pusieron venta 10 millones y América se le hizo caro 10 millones pagaron pagaron 3 por él y quieren 10 bueno tú hubieras preferido pagar 10 por Idrissi o 10 por el chiquito no yo prefiero comprar el chiquito ya está medio yo hubiera pensado lo mismo por el jugador que necesitabas porque se te fue Julián Quiñones tal vez no era tanta prioridad el chiquito pero bueno ahí sí ya fue cuestión de gusto de jardine y ya Rafa hasta aquí llega el tema futbolístico de viernes vámonos mi recomendación mi recomendación musical que es espectacular Mon Laferte con la canción Invéntame esta es una canción que ya es viejita la cantan varios varios pero es un rolón y con Mon Laferte se escucha extraordinaria así que hoy sí me la estoy rifando con mi recomendación musical si van a ver Liz Coff por lo menos que escuchen algo decente de este lado bueno yo les voy a recomendar dedicada a las cuatro cabezas visibles del fútbol mexicano a Miquel Arriola a Juan Carlos Rodríguez a Duilio Davino y por supuesto a Ibar Cisniega se llama de ranchero a diputado con la magnífica obra y voz de Oscar Chávez has escuchado Oscar Chávez está muy de moda por ahí el excandidato Maynes si no sé si lo ubicas anda tuiteando y tuiteando y tuiteando de fútbol y de cuestiones tácticas y digo ah ya los políticos andan muy metidos en el fútbol pero que tiene que ver con Oscar Chávez no porque hablaste que diputados entonces lo metiste ahí y la otra vez también de Jalisco que también tu gemelo tu otro gemelo que también el otro que también la andan metiendo al fútbol pero bueno hasta el lunes Rafa si va a haber podcast el lunes pero si es de información el fin si has escuchado Oscar Chávez no o no seguramente no has escuchado Oscar Chávez mira si no has escuchado yo te voy a dar la que a mi juicio es la mejor canción de Oscar Chávez se llama Por Ti escúchala escúchala si tú que eres romanticona cursilona y todo lo demás empalagosa y todo lo que tú quieras escucha ahorita terminando el podcast ve a tu a tu Spotify pon Por Ti de Oscar Chávez es una canción bellísima pero esta le da mucho por lo regional hay una que se llama también La Historia de un Hombre Muerto es muy sabrosa pero escucha por ti y yo le dejo la recomendación a la gente de que vaya a escuchar de ranchero a diputado así les está pasando a las cuatro cabezas del fútbol mexicano hasta el lunes chau